El municipio del Paisnal se vistió de fiesta, para llevar a cabo su 41 aniversario denominado 41 Fiesta del Maíz, 41 años cosechando vida y sembrando esperanza. La actividad tuvo su escenario en las distintas calles del municipio, quienes cada año, como ya es tradición, en el mes de agosto, celebran el Festival del Maíz. Dicha tradición se viene llevando a cabo desde el año 1975, donde el creador de la iniciativa fue el Padre Rutilio Grande. En este acto participaron miembros de la Parroquia San José del municipio, el alcalde y representantes de Mitur. Esta es una tradición acá en nuestro municipio, que año con año, la Parroquia San José, junto a la Alcaldía y el Comité de Turismo del Paisnal, desarrollamos diferentes actividades, lo que tuvimos ahora, empezando con la Eucaristía, tuvimos el recorrido de las candidatas a la reina del Festival del Maíz, que ya se eligió este día la nueva candidata, y tenemos también toda la parte derivada del maíz, lo que son los atoles, las riguas, los tamales. En la actividad, asistentes pudieron disfrutar de productos derivados del maíz, y sin hacer falta a distintas actividades, como el concurso de la tortilla más grande del municipio, donde la ganadora fue Yolanda Amaya, quien hizo una tortilla que midió aproximadamente 21.5 centímetros. Como ya es tradición en el municipio del Paisnal, los pobladores se reúnen para llevar a cabo la celebración del Festival del Maíz. Para Nortev Noticias, Jennifer Meléndez.